Gracias, gracias, mi querida Erika. Y bueno, señores, señores, nosotros seguimos celebrando el Súper Martres, día oficial donde nuestra cadena Telemundo estrena por primera vez tres superproducciones. Aquí estamos con nuestros siguientes invitados que se unen a una historia maravillosa que cuenta el paso de los inmigrantes a través de la frontera con tal de seguir ese sueño americano. Vamos a recibir con muchísimo cariño a los protagonistas de esta super serie, Carolina Miranda. Y el primer actor, el señor Sergio Goyri, nos encanta tenerlos en la casa. Sergio, qué maravilla tenerte en una superproducción de la cadena Telemundo. ¿Cómo te sientes al incorporarte al estreno de Señora Cero? Feliz de la vida, feliz de la vida estar alternado con todos estos muchachos talentosísimos, en una serie con un compromiso grandísimo porque es una serie que ya lleva dos temporadas de mucho éxito. Y bueno, pues a ponerle todo lo que sabemos ponerle para que esta tercera parte todavía supere el éxito de las otras dos. Y que si se puede, continúe. Ah, claro. Carolina, estás debutando otra vez aquí con Telemundo en esta super serie. Y pues, ¿qué sientes después de estas dos grandes temporadas? ¿Cómo te has preparado? ¿Cómo está ese ánimo? Pues un poco nerviosa, la verdad, porque claro, fue un público muy bueno el de las otras dos temporadas. Nos toca empezar a crear otro público más, el que ya teníamos, pero muy contenta. Estuvimos trabajando ahí con los Stones, estuvimos entrenando, haciendo desarmes. Y bueno, ahorita lo que estamos viendo del río también fue un poquito complicado de hacer, pero muy contenta de poder debutar en esta gran cadena que es Telemundo y con esta gran serie. Además, con grandes compañeros, Luis Ernesto, tú también, después de haber hecho un personaje maluco, fuerte, aunque bueno, noble de corazón, porque realmente tu personaje también era noble en la otra historia, ahora vienes del lado quizás de la justicia. ¿Philips se llama tu personaje? Daniel Phillips. Daniel Phillips. ¿Qué nos puedes contar de él? Es un agente de migración, es un policía fronterizo. Aquí tiene a la Coyote, aquí está el Corre Caminos. Se la pasa a la mujer pasando migrantes ilegales por la frontera y yo la tengo que atrapar, la atrapo y se me vuelve a escapar, se convierte en una obsesión, casi casi un tema personal. Y lo demás... ¿Una obsesión de amor? Es que no puedo decir más allá, porque entonces se va a echar a perder esto. Pero por ahí va. Que hay un poco de las dos, una obsesión, un poco de trabajo y uno un poco... Y se vuelve personal después, con esa miradita que me avienta todo el tiempo, pues sí, que la atrapo y que se va y que trabe y la vuelve a atrapar y que quiere y que no quiere. Entonces imagínate lo que se convierte aquí. Sergio, un poquito de tu historia, ¿quién será tu personaje? Es un hombre que más que el dinero le gusta el poder, utiliza a todos y a todo lo que está a su alrededor para conseguirlo. Se vuelve un político muy importante dentro del Estado y eso lo sigue utilizando para tener el poder, más que el dinero a él o a lo que le interesa ese poder, manejar la vida de los demás, tener controlada a toda su familia, a la gente que lo rodea. O sea, malo, pero bien malo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que a los personajes que siempre hemos hecho, interpretado a los villanos, siempre hemos tratado de hacer eso, que tengan malo y bueno, porque no siempre son todos malos de tiempo completo y los buenos tampoco son buenos de tiempo completo. Hay que meterle su sentimiento, hay que sufra, que es... Es el primer villano que me la he pasado sufriendo, ¿eh? ¿Cómo vas a ver? Es el primer villano que todo el mundo llega y me cacarea y todo. Ay, claro, no estaba acostumbrado a sufrirla tanto como villano, siempre te la pasas toda la historia haciéndole la vida imposible a los demás y ahora no, ahora este villano le sufre, le batalla, lo traicionan. Entonces yo creo que tiene, está muy bien escrita. Vamos a seguir descubriendo un poquito más de Señora Acero 3, La Coyote, luego de esta pausita porque queremos que se queden con nosotros para seguir hablando y además que viene por ahí el adelantito de esta tercera temporada de Señora Acero, no se lo pueden seguir. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir, así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos.